Animarse a más. Quiero tener más amplitud, ¿entendés? Poder ver las cosas un poco más... Más libre, más, no sé, de no sé, correr riesgos. Me encanta, me encanta. ¿Brindamos por eso o por el riesgo? Dale. Por los riesgos. Ay, perdón, ¿demoré mucho? 100 días para enamorarse. Hoy a las 9 y 45 de la noche por TNF.